Ya hay muchos ejemplos que en nuestro país hay bastante talento en el fútbol, en todos los deportes, sin embargo hace falta aún mucho apoyo. En esta ocasión en Fútbol Connect tenemos una entrevista exclusiva con una crack, así ha sido denominada ella, con nosotros María Cristina Galvez. María Cristina nuevamente aquí junto a nosotros, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, sabemos que en este momento vamos a dar una noticia que todo Bolivia se va a enterar, que estás con el tiempo así medidísimo porque te vas a España. Sí, la verdad, gracias a Dios ya llegamos a concretar todo, me voy el día de mañana y bueno, a entrenar con todo y a ir a demostrar que en el país hay talento. Bueno, tuviste la gran oportunidad de viajar a Argentina y que la gente pueda ver el talento que quizás aquí mucha gente no lo valoraba. Se te abrieron demasiadas puertas y ahora ya por fin a España. Coméntanos, ¿a qué club vas? La verdad sí, como hacía, muy agradecida con Dios porque pude ir a Argentina a representar a mi país, a dar todo de mí. Y ahora, gracias a Dios, estoy de ida a UCA Murcia, un club de España que es de una universidad. Este club está conformado, ¿por qué categorías? ¿Qué nos puedes comentar de este club? Este club tiene todo tipo de disciplina, tiene jugo, tiene juvenil, tiene profesional y yo voy a ir de la primera división. Al regresar de Argentina se presentaron muchas oportunidades. Hubieron ofertas en Argentina, en Guatemala, sin embargo te decidiste por Europa. Sí, la verdad que sí. A pesar de las ofertas que me han dado los otros países fueron muy buenas. Pero yo me decidí por Europa, por el nivel de futsal que hay allá, muy profesional, para exigirme yo misma y ver a otras jugadoras que también hay jugadoras muy buenas. Entonces, al ver yo todo eso también me voy a exigir más de lo que voy a dar. Eso es muy importante, que haya cierta competencia para que uno se exija más. Pero otro factor también a favor es el clima en Murcia, similar a Santa Cruz. Sí, la verdad, gracias a Dios, lograron encontrar un club que es el mismo clima que acá en Santa Cruz. Entonces, punto a favor, ¿no? Que voy a ir a traer más rápido el tema del clima. ¿Cómo llegas a tener el contacto con personas de España? Ellos llegaron, se comunicaron con la asociación de futsal. La asociación de futsal le dio mi número y empezaron a comunicarse conmigo mediante la asociación de futsal. Ahora, ¿qué es lo que los representantes de España te han dicho, lo que te han prometido? La verdad, ahorita estamos pensando en ir a, bueno, a dar lo mejor, ¿no? Y demostrar que, bueno, para mí en primer lugar, demostrar que en el país hay talento. Y esperar que mirar, para ver si volvemos a hacer otro contrato con el mismo club, o ya ver si hacemos contrato con otro club. Las ofertas aún siguen. Tenés este contrato, esta prueba que vas a hacer durante cuatro meses, sin embargo, siguen abriéndose las puertas. Sí, la verdad, gracias a Dios, me hablaron otros equipos allá mismo, de España, y un equipo de Argentina, que es San Lorenzo. Yo le expliqué, le dije que tenía un contrato ya hecho con el club Uca Murcia, y me dijeron que ellos estaban dispuestos a esperarme el tiempo que yo termine el contrato para poder completarlo conmigo. Ahora también entra el lado sentimental, ¿no? Porque aquí nosotros los latinos tenemos la costumbre de estar más apegados a la familia, a los amigos, y van a ser cuatro meses quizás muy difíciles porque es la primera vez que te separas tanto de tu familia. Y fue un viaje que se ha presentado así rápido. Sí, la verdad, ¿no? Va a ser difícil estar sola, decir, tener un problema de decir siempre, mamá, cualquier cosa, mamá o papá, o... Bueno, eso sí va a costar, ¿no? Tratar de adaptarse a estar sola, pero yo creo que sí voy a poder estar un poco más acostumbrado a estar sola. Te dicen la peque de cariño, sin embargo, esta peque tiene un gran carácter que no se va a dejar. Sí, la verdad que sí. Bueno, como dije, yo voy con un objetivo, y mi objetivo de mí es, bueno, no solamente pensar en mí, siempre pensando en mi familia y más que todo pensando en tantas jugadoras que hay en Bolivia que merecen realmente salir del país porque he visto mucho, mucho talento que hay en Bolivia que acá se pierden, se pierden, y yo pienso que si vamos y demostramos en otro país que en Bolivia hay talento, yo creo que otros países van a querer el talento de Bolivia también. ¿Estás logrando algo histórico? Porque si nos ponemos a pensar, realizando ya este viaje a España, estás abriendo la puerta también al mundo, a las jugadoras en nuestro país, para que puedan ver el talento que hay. ¿Hay mucha responsabilidad sobre esto? Sí, la verdad que sí, pero como yo dije, ese es mi objetivo, ir a hacer una buena representación y demostrar que realmente hay muchos talentos, que hasta yo llego a admirar muchos, muchos talentos que digo que no merecen estar aquí, que ellas mismas tienen que salir y que los clubes de otros países deberían ver la cantidad de talentos que hay acá. De seguro también hay ciertos temores, ciertos miedos. ¿En qué pensabas en el momento cuando te sentís así para superar esos temores? La verdad, en ir y concentrarme y dar todo de mí. Como ya dije, va a ser difícil, pero yo creo que lo voy a lograr. Si yo pongo todo de mí, doy todo de mí, me dedico a entrenar y me dedico a lo que voy a ir, yo creo que sí lo voy a poder lograr. Para nosotros como Fútbol Connect es un honor tenerte aquí. Siempre hemos dicho que estamos para apoyar el talento que hay en nuestro país, el talento femenino, masculino en el deporte. Te deseamos mucho éxito. Sabemos que vas a desempeñar un buen papel, que nos estás yendo a representar sobre todo a la tricolor. Y esperamos tener buenas noticias. Vamos a estar aquí siempre para apoyarte. Y queremos que aproveches la cámara de Fútbol Connect para hablarle a toda la gente en este momento que te está viendo. Bueno, primeramente agradecerle a Fútbol Connect por hacerme esta entrevista y poder hablar sobre algo de mi viaje. Y decirle que no es solamente la Peque o Coquito que va a viajar, sino una boliviana. Y a una boliviana a ver el talento que voy a demostrar, que voy a entrenar, que voy a dar todo de mí, van a abrir. Bueno, ojalá y Dios quiera que sí abran la puerta para que muchos talentos que hay aquí en Bolivia también puedan ser reconocidos como fue reconocido en mi mano. Y así Cristina, nuevamente lo repito, un orgullo como nosotros. Sos para nosotros un orgullo para todos los bolivianos. Y estaremos atentos a todas las novedades. Muchas gracias por esta exclusiva. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.